El éxito de la juramentación de hoy fue precisamente realizar una ceremonia local para que el pueblo pudiera acercarse a sus funcionarios recién elegidos. Sin lugar a dudas, lo ocurrido este fin de semana en Tucson ha puesto a muchos a pensar en la seguridad durante estos eventos. Los legisladores federales del sur de la Florida tomaron juramento en ceremonias locales, una celebrada en la Corte Federal en Miami, la otra en Fort Lauderdale. Los congresistas Ileana Rosletinen, Mario Díaz-Balart, Frederica Wilson y el senador Marco Rubio juramentaron en Miami. Es un privilegio, como dije la semana pasada, poder servir en el Senado a favor de representarnos a esta comunidad y a este estado y poder hacerlo aquí en Miami en el día de hoy. La temperatura está un poquito más agradable y el público es nuestro. Para mí pensar que llegué sin saber ni una palabra de inglés y he llegado al Congreso, dice mucho, no Dilliana Rosletinen, de las oportunidades que existen en este bello país. En Broward tomaron juramento los representantes Debbie Wasserman Schultz y Ted Deutsch. En medio de la ceremonia, preocupación por cuestiones de seguridad tras el ataque de una congresista y varias otras personas en Arizona. Las repercusiones de la sangrienta tragedia evidente en la actividad. Agentes federales rodearon la Corte visiblemente portando armas de alto calibre. Por orden del gobernador Rex Scott, las banderas volaban a media asta. Ella formaba parte, forma parte de nuestro Comité de Relaciones Exteriores. Siempre nos ayudaba con las medidas contra Castro. Obviamente vamos a estar revisando otras cosas. La seguridad existe a través de la nación para ese tipo de actos. Entonces, de nuevo, lo importante es no cambiar la forma que... No quitarnos la habilidad de poder estar con nuestro pueblo, con las personas que nos eligen. El único ausente fue el nuevamente elegido representante David Rivera, quien se quedó varado debido a una tormenta invernal. Por ahora todos ponen su atención.